We're going to do what it is, okay? 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 We're going to do what it is. We're going to do what it is, okay? We're going to do what it is, okay? Corazón de oro, es el Heart of Gold, un buen hombre, y al mismo tiempo, es un reto mexicano. ¿Tiene que ser con macho? Sí, tenemos otro personaje que es macho, pero también es un chico de bus. Así que son los dos, los mismos chico de bus y misero. ¿Estás maravillado ahí? Sí, estoy maravillado en la película y también me maravillado en la vida. Es un piso. Ahí está mi esposa, está haciendo ella jealous. ¿Estás haciendo ella jealous? Oh, Dios mío, estoy en problemas ahora. Estoy en problemas ahora. Cuidado que vas a dormir, sabes cómo. Ok, voy a dormir, sé cómo. Solo sueño con mi esposa. Eso fue bien. ¿Qué es la experiencia? Yo puedo considerarlo como la primera vez que veo un gran y un gran show, porque sé a Eugenio Derbez. Es un monstruo. Eugenio Derbez es muy talentoso y un genio de cómicos. Eugenio Derbez es un buen hombre. Un buen hombre. Él me parece como una mamá. Como una curler y todos. Y él juega... Él juega un montón de roles. Él juega una mujer en el show. Y nadie juega una mujer mejor que Eugenio Derbez es un hombre muy sexy. Yo siempre le digo que él juega a la mitad. Él tiene un show en 41. Sí, 41. Cada día a la mitad. Y nadie es más sexy que él. Cuando él se usa el pantyhose y el bra... Yo pienso las ideas. Estoy a la shame de mí. Es muy sexy. Tan sexy. Tan sexy. Yo pienso que todos... No tienes que ser mexicanos para admirar a Eugenio Derbez. ¿Por qué no está aquí hoy? Eugenio está aquí, pero él se siente muy cansado. Después del Broadway show, él juega tantos roles. Él está muy cansado. Él está dormido ahora mismo. Él está dormido. ¿Cómo podemos contactarlo? Porque Fuertexania podría ser feliz de tenerlo en nuestro show. Listen, tú eres de Honduras. Porque yo sé que Eugenio es un lugar muy especial para las personas de Honduras. Y yo sé que... Tú solo vas a ir al backstage. Tú vienes al teatro y vas al backstage. Y tú vas a ir al backstage, Eugenio. Tú vas a ir con los curlers y los lipsticks. Y tú puedes dartele un poco de consejo. Un beauty make-over. ¿Cómo se dice un beauty make-over en español? Puede ser como un maquillaje perfecto para que quede... Sí, sí. Le falta mucho porque quizás no tiene esa smoothness. Sí, no tengo una rúle. Pero siempre hay un punto de consejo. Un punto de consejo. Pero, ¿cómo se ve? Él se ve bien y bonito. Muy bonito. Muy bonito. Es como... Él se siente muy cerca. Y tú no puedes decir. Si... Un par de beards, él se ve solo como una mujer. Te estoy diciendo, es increíble. Y tú no puedes... Plus, the way he looks, I mean, he looks like... I mean, he looks, you know, to the people, like... The way he stare at people, it's... He's like, he's one of the sexiest women I've ever seen. And I'm only saying this because, I mean, I like the man. I'm very professional with him. Mr. Najera or Najera? Najera like in Spanish. Oh, yes. Yo soy mexicano. Ok. ¿De qué parte de México? Mis abuelos son de Chihuahua. Chihuahuense. Y tus padres nacidos aquí en... Los peros son muy chicos, pero los hombres muy grandes. Eso vi, esa es la gran diferencia. Yo conozco Chihuahua. Sí, todos los hombres de Chihuahua son grandes. Totalmente los hombres mucho grandes. Ajá, ¿y las mujeres son pequeñas? Sí, pequeños, pero ahorita yo soy muy grande. Muy grande. Todo. Todo es grande. Todo es grande. Cada corazón, cada parte de mi cuerpo es grande. Mi corazón es grande. Mi... Bueno, si tienes tu corazón grande, el resto es grande. Lo sabías. ¿Cómo? Que si tú tienes el corazón grande, el resto es grande. Sí, sí, sí. El corazón es grande y el resto es grande también. Pero solo en el buen sentido. Todo es grande. Muy grande. Incluso los peros son muy grandes. ¿Qué tamaño es eso? 12. 12 y medio. Sí, puedes ver. 12 y medio. 12 y medio. Estas son 12 y medio peros. De hecho, es grande, todo es grande. Me imagino que tu cama es grande también, ¿no? ¿Tu casa es grande? ¿Tienes perros grandes? Sí, no, no, pero muchos chiquitos. Chihuahuas. Chihuahuas chichas. Para hacerle honor al nombre de tu ciudad. Sí, sí, sí. Like everything matches. Yes, everything must match. The dog is small, but the cat is small too. Only the animals are small. The men are big. It's a chihuahua instance. You're the only man in the house. I'm the only man in the house. Yo soy el gran hombre en la casa, no un pequeño hombre, no un pequeño hombre detrás de mí, o en frente de mí, o en cualquier otra posición alrededor de mí, no un pequeño hombre detrás de mí o algo, solo yo, solo un hombre en toda mi casa, solo, es todo. El único que entra y sale. Sí, yo soy solo, pero yo tengo una esposa, mi esposa, mi esposa aquí. ¿La vas a presentar con nosotras? Sí, sí, Susi. Susi. Susi, ven acá por favor. Ven acá. Es un mandato. Sí, sí, sí. No, no, that's all right. Yeah, he said that he's the man in the house, so that's why he was calling you up. Yes, too. Okay. That's, what's your name again? Susi. Susi, that's Mr. Najer's wife. My wife, Susi object. She's the woman of the house, but sometimes she's also the man of the house, too, which is beautiful. ¿Y a ella controlas? Sí, sí, controlas muchas veces. Es como es que la mujer controla la mujer. Sí, controlas la dinero. Tienes que traer dinero a la casa y controlamos el resto. Controlamos el resto, la mujer controla el resto. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la invitación? Quiero decirnos sobre eso. Por favor, ven aquí. Aquí está la Gays y Lesbien... ...Haspanic Chamber of Commerce event. Están muy buenos invitados aquí. Y yo les apoyo a la comunidad y a todas las comunidades en New York. Porque la gente en la Latinologues, en Broadway, es que nos contactamos. Es una familia. Y estamos en un buen tiempo. Todo ha sido muy bien. Y la gente en Broadway es que las personas que nos ayudan a apoyar a la gente. Porque nos hacen a la gente que se ríe. Y eso es una buena cosa en la vida. ¿No piensas? Mientras que la gente se ríe. Es una gran cosa. Cada vez que puedas poner un smiley en la cara de alguien es la mejor cosa. Desde Honduras a China, es todo lo mismo. Hay mucho más similares entre nosotros y diferentes. Y, mira, dos latinos aquí. Y, increíblemente, haciendo un show para latinos. Es una hermosa cosa. Entonces, ¿qué más puedo decirte? Bueno... Bueno... Come to Latinologues. Creo que no tengo palabras. No. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Puro mujer, pero puro hombre, por lo mismo tiempo. Es irónico. Muy irónico. No erótico. No erótico. No, es erótico. Oh, ¿es erótico? Es erótico, sí. Pero sí erótico también. No, erótico significa algo que no hay razón para ser, pero está sucediendo. Ah, muy bien, muy bien Así que, como, quiero decir, creo que está disfrutando el rol que está jugando No puedo hacerlo fuera de la taza, no puedo hacerlo fuera de la taza Él le encanta estar en la taza, él está en la taza todo el tiempo Y yo digo, Eugenio, toma la taza Y él tiene una forma muy buena, ¿no? Sí, él dice, no, no estoy tomando la taza para ti No creo que me confía Oh, mi querida gente, nosotros estamos aquí contentísimos Porque lo que viene es grande Y espero que, por favor, nos estén sintonizando No se muevan, que vamos a tratar de conseguir más de las personas que están aquí presentes Para conseguir sus opiniones y su manera de pensar Y qué están haciendo aquí en esta reunión Que tiene mucho que ver con cómo se desenvuelve nuestra comunidad allá afuera La verdad que me siento honrado de estar aquí presente Y muchísimas gracias, señor Najera Vamos a ver un Latino Logs on Broadway At the Helen Hayes Theater Or you can check out www.latinologs.net Ok It's like you're gonna be there like two more weeks, two more weeks, or one more month Two more months Wow So But buy tickets today I know there's gonna be a chance for everybody to go there Support Latinos Yeah, that's what we gotta do A ver a los Latinos So, yo regreso unos cuantos segundos Por favor, no se muevan de los asientos Que yo regreso en un segundo Chao, chao Queridos televidentes, nos encontramos aquí con la parte culminante De lo que vinimos a cubrir esta noche Aquí en compañía de Carmen Pues nuestra invitada exclusiva Es un privilegio tener aquí a alguien tan reconocida pues mundialmente Lo puedo decir yo así Porque ya tenía el privilegio de verte No en persona ¿A dónde? Ah, en CD, en la televisión, en revista, en periódico, en todas partes Al menos en persona Así que me siento muy honrada de estar aquí al lado tuyo Conocerte por primera vez Y en nombre de Frutistaña Televisión Darte la bienvenida Gracias Oficial Este, darte las gracias por estar aquí Y regalarnos parte de tu tiempo Porque sé que eres una persona demasiado ocupadísima Así que queremos que nos expliques Cuál es el motivo que te llevó a llegar aquí a Casa de Carmen Como le llamamos Bueno, yo soy una persona que siempre me gustaría cantar En diferentes partes de los Estados Unidos Pero siempre me gustaría cantar por todos los gays Porque siempre me apoyan con mi carrera Y soy súper agradecida por brindarme Es mi primera vez aquí Haciendo una presentación No puedo tener a mi orquesta Porque, you know, mi orquesta está ahí, you know Haciendo los ensayos del nuevo disco Pero tenemos a mis dos coritos Y vamos a tener una buena presentación Pero como te dije antes Me siento súper guiose por estar aquí Porque siempre tenía el apoyo del gay Y para mí es algo muy especial Ajá Pues gracias por eso Este, como te digo Sabemos tu trayectoria Que ha sido muy larga Y no lo digo por tu edad Sino por lo que has logrado No, porque No, lo sabemos Eso está a la vista Es obvio Pero sí Yo estaba comentando con mi productor De que hubo como que un escondite Como que estuviste un poquito relajada Y no sabíamos de ti Al menos yo no sabía de ti No, lo que pasó es que estuve mucho tiempo con mi familia Tuve una oportunidad para tener otro bebé Ahora tengo cuatro hijos Sí Y allá Felicidades Gracias, gracias Ya estoy haciendo muchas grabaciones en inglés Y haciendo muchas cosas promoviendo mi nuevo disco Y también tengo otro tipo de trabajo Estoy trabajando como una locutora En una emisora nueva que se titula Mex 102.7 Como una locutora Y es cada domingo a las 9 hasta las 12 de la noche Y después de eso Viernes y sábado Haciendo mis presentaciones con mi oqueta Y entre las semanas tuve mi oportunidad Para compartir mi tiempo con mis hijos Y mi esposo, mi familia Y por lo que veo Pues tienes que dedicar tiempo Una parte a tu familia Otra parte a tu fan Otra parte a la teleaudiencia Tengo que coordinarlo ¿Cómo se te hace todo eso? Un poquitito difícil Pero gracias a Dios Que siempre tenía el apoyo de mi mamá Y de mi familia De mi suegra Y tengo un buen esposo Y eso es la ¿Cómo se dice? La cosa más importante para mí Para tener el apoyo El apoyo fundamental De mi familia Y así puedo lograr mis sueños Y también Y puedo tener la oportunidad Para cantar por todos los fanáticos Y lograr mi Y lograr mi éxito con mi carrera No te vamos a preguntar De tus materiales anteriores Porque ya es de sobra ¿No? Pero si nos gustaría saber Acerca de lo nuevo Lo que está ahorita Ahora dentro de este nuevo momento Estoy promoviendo Mi nueva producción Que se titula Atrévete a olvidarme Es como un disco Con diferentes Como si dice Tipos de música Tenemos un reggaetón Que se titula Dámelo Tengo muchas baladas Como una canción Que es un bien cortebena Que se titula Atrévete a olvidarme Y también Tenemos mucho salsa Nunca puedo olvidarme La salsa Porque soy una Con eso naciste Exacto Siempre soy una fanática De la salsa Como mami Siempre toca la salsa En la casa La música de Frankie Ruiz Celia Cruz La Lupe Todo eso es una inspiración Que me inspira Los pianeros De la música de salsa So Es una nueva producción Que te puedo decir Que yo creo Que es uno de los mejores Discos de mi carrera Y si Dios quiere Poder lograr Mucho éxito Con esta nueva producción Atrévete a olvidarme Estoy haciendo muchas cosas Por esta nueva producción Pues Brenda Como ustedes ya saben En nombre de Fruta Extraña Televisión Las infinitas gracias Por tu tiempo Por estar compartiendo Aquí con nosotros En este evento Por ser tan linda Porque aparte De ser linda Físicamente Tienes un alma Muy grande Muy noble Se te nota en los ojos La verdad Que cuando hablas No mientes No sé si ya te lo habían dicho Y eso es algo Que te ha ayudado Y te va a servir En tu futuro ¿Sabes? Bueno Déjame decirte algo Que yo nunca voy a cambiar Porque sin el apoyo De mi público De todos los fanáticos No son solamente fanáticos Son mis amigos Y es la gente Y es la gente Que te puedo subir Y que te pueden bajar Y si mis amigos Y la gente Que me apoya Con mi carrera Yo no puedo ser una estrella Ni puedo tener un trabajo Soy yo siempre Darles la gracia Cada día Cada momento A toda la gente Que me apoyan Con mi carrera Y darme la oportunidad Para vivir mi sueño Y siempre voy a estar Y voy a quedar La misma persona Porque puedo ser Una estrella mañana Y puedo ser Una persona normal Pero para mi Yo creo que te puedo decir Es que yo soy Una persona normal Por siempre Nunca voy a cambiar Porque yo creo Que eso es La más importante Que no me cambia Y que siempre Tiene la misma caráctela Y que no me cambia Exactamente Y tiene un éxito O no tiene un éxito Es la gente Y eso es lo que sabes Que te has hecho Lograr lo que has logrado Hasta el momento Te falta mucho Tú sabes que te faltan mucho Ahorita que vienes Como que dice Caminando Empezando a caminar Porque tienes un futuro Muy brillante Déjame Claro que sí Su palabra Hasta los oídos de Dios No escuches siempre No te preocupes Tú te vas a decir Giovanna tenía razón Déjame decirte también Si quieres Aprovechar la cámara Para exhortar A esa gente Que está detrás Que no se han podido Ser presentes A este tipo de actividades ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya acabo de terminar Hacer un nuevo video El nuevo video Que se titula Atreverte a olvidarme Vas a estar en HTV MTV Espanol En diferentes canales Que toca videos Y quiero que todos ustedes Llamen a los canales Para pedirlo Por mi nuevo video Es una video Que es bien sensual Bien romántica Y de verdad Me siento muy orgullosa Por tener la oportunidad Para cantar Mi primera balada En español Porque tuve muchos años Antes que tenía Ice to Believe Que se titula En español Yo creo en ti Pero hace muchos años Que no tenía Una balada afuera Y ahora yo creo Que con esta nueva producción Y este nuevo video La gente Puede escuchar Una nueva Brenda K-Star Con una voz Diferente Bien romántica Y necesito El apoyo del público Porque sin el público Como te dije antes No puedo tener mi trabajo So siempre gracias a ti Y que se queda en sintonía Y ver todos los canales Que tocan los videos Y siempre Pide por mis videos Y gracias por apoyarme Y te quiere mucho Y nunca Te voy a olvidar a ti Ah está oyendo No sé si me atrevo demasiado Pero tengo dos cosas Muy Digo muy íntimas Porque es parte de ti Pero que soy yo La que tengo curiosidad Quizá mucha de los televidentes También allá ¿De dónde viene tu nombre? O sea ¿Cómo lo creaste? Si se puede saber ¿No? ¿Estás obligada a decirlo? No, yo lo puedo decir No es en algo Bueno Mi mamá Es que lo de estrella Lo trae contigo Eso viene contigo La estrella La estrella es el nombre Que me dijo mi mamá Porque siempre caminando En la casa Mirando en el espejo Con una cepillo En mi mano Con un pilón Cantando en la casa Siempre montándome en la mesa Mami canta, canta, canta Y empujándome para cantar Porque ella siempre sabía Que yo quería ser una cantante Hasta bien joven Y que La calle En mi nombre Es de mi apellido De mi apellido Mi papá es judío Y mi apellido es Kaplan Y yo quería tener Kaplan Exclusiva para nosotros Por razón Porque eso es el apellido De mi nombre Y por respecto de mi papá Guardó la K Por mi apellido Y estrella para mi mamá Y prende el nombre Que me dio mi mamá Y mi papá Y por lo que veo Serás una estrella por siempre Ya te lo dije ¿No? Pues muchísimas gracias En nombre de Frutestaña Televisión Este El privilegio fue mío Estar aquí contigo Sí, déjame decirte Y pues yo sé que como Te debes al pueblo Esperamos verte algún día En BAD El teatro que tenemos Aquí en Barreto Yo sé que dispone de tu tiempo Muy apretado Pero cuando tengas un espacio Pues ahí no llegas a visitar Ya Ok Querido usted El evidente Pues con esto quiero culminar Lo del evento de esta noche Y qué mejor que cerrarlo Con broche de oro Con nuestra querida anfitriona Nuestra querida amiga Brenda Keizar Se lo expresé desde el principio Un privilegio inmenso Estar aquí con ella Y tenerla exclusiva De ser la primera Que la vine a atrapar Porque si no No teníamos la oportunidad De hacerlo Pero finalmente lo logramos Y porque ella es una persona Muy accesible Déjame decirlo No se esconde de paparazzi Ni nada Y la verdad que fue muy maravilloso Hacer esta entrevista Y me gané los créditos Gracias por la oportunidad Porque es usted Que me da la oportunidad Para el público Para conocerme Y sin el apoyo de usted Yo no puedo llegarme a la gente Siempre necesito Este Parte de mi carrera Este tipo de promoción Siempre te voy a darle gracias A ti por darme la oportunidad Por brindarme a la gente Lo último No se como estas De tu gargantita Si quieres Un versito de algo De tu trabajo nuevo Si puedes Atrévete a olvidarme Atrévete a borrarme De tu vida Eso es maravilloso Eso es un regalo Muchisimas gracias Gracias a ti Este regalo No se lo han dado a nadie Lo tengo yo Mil gracias Lo voy a recordar toda la vida Que Dios te la evidente Espero que les haya gustado Y guarden eso Para toda su vida Por favor Apóyenmela No me la dejen ahí Les veré la próxima semana Que estén bien Por favor Recuerden lo que yo siempre les digo Quédense pegados a su televisor Que yo regreso la próxima semana Chao, chao Bye, bye Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god I know it's crazy Someday you and me ks Oh my god Oh my god ¡Vamos con verlo! ¡Vamos con verlo! Instagram Te know Aprovechando com amor que la 미 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!